Fue la cantidad de público en victoria para recibir al matador que venía a empatar ante Argentinos Juniors. Del otro lado, esta es la gente de Lanús que viene a recibir a un equipo B, diríamos, porque sube el día, hacía la rotación por la Copa Libertadores y debutaban Hernán López y Luciano Balvin. Nos metemos en el partido y el que avisaba de cabeza era el chino Luna que venía afinadito con 4 goles en 2 partidos. Muchos pibes y sube el día, les explicaba cómo no se debía jugar, le quería alcanzar la pelota a Leyes y se la tiraba a cualquier lado. Tigre que intentaba justamente con Leyes, probando desde afuera, cerca, la más clarita hasta el momento del partido, y Caruso que se agarraba la cabeza, poco pasaba en el área, entonces nos vamos a quedar con el fair play de Quintana. Besito para el chino Luna después de bajarlo. El que no estaba para besitos era sube el día, que estaba bastante caliente con Pompey por algunas infracciones que no le estaban cobrando a su equipo. Nos vamos a meter de nuevo en el partido y vamos a ver cómo el chino Luna demuestra que es un gran goleador y no tan buen armador. La tira a cualquier parte, Caruso no le dice nada porque sabe que el chino es su carta goleadora. 38 minutos, casi 39, y va a llegar la primera de la luz, centro de Fiedler, buen cabezazo de ahí recusado, bastante cerca la pelota, sube el día, que aplaude la buena intención, aunque había sido muy pobre lo de su equipo en el primer tiempo. En el complemento ya, y a los 35 segundos, muy buena cucharita de Arroa Barrera, el centro es de Leone, y el que la pizca solito es Leandro Lázaro, clarita la de Tigre, que enseguida va a tener otra. Lunes en que la baja de pecho, impresionante caranta, y enseguida Lázaro nuevamente, que la tira por arriba. Caruso busca explicaciones en el banco, pero por la cara parece no encontrarla. Tigre que seguía atacando, y el que va a probar desde afuera es Morel, bien caranta el córner. Tigre que seguía atacando, ahora con Rodríguez recién ingresado, Luna que no puede tocarla, y se vuelve a salvar la luz, en esta Arroa Barrera de tiro libre, muy cerca del primero, era mucho mejor Tigre, Caruso se agarraba la cabeza, y no podía creer como su equipo no estaba a 1 a 0, 36 minutos, y Leandro Díaz que va a pedir dos veces falta de Choy González, que ya estaba en cancha, pero la jugada va a seguir por parte de Pompey, y el que la va a recibir es Lagos, que lo ve picar a Balbi, va a tirar el centro atrás, el que entra es Aguirre, 1 a 0 para la luz, inmerecido, pero mírenlo, sube el liga, se mete hasta la mitad de la cancha, para festejarlos con su gente, y en la repe nos vamos a quedar con el gran pase de Luciano Balbi, y solito el que entraba era Aguirre, para marcar su segundo gol en el torneo. Caruso que le pedía tranquilidad a la defensa, pero no podía creer como su equipo perdía este partido. En la última, Fontanero va a ganar de arriba, pero Caranta se va a quedar con la pelota, fue 1 a 0 en victoria, y ganaron los pibes de sube el día. ¿En qué cambia este Tigre, que le gana 3-0 a Boca, y pierde hoy con Anu? Y no había hecho los goles, porque con Boca de 4 veces hicimos los goles al primer tiempo, bueno, esta vez de 2 veces al primer tiempo hicimos ninguna, ese tiempo tuvimos 4 o 5 jugadas de gol claras y nos metimos, entonces bueno, ahí está la diferencia. No deja de ser una victoria, no es más que eso, pero para nosotros lo es todo, ahora como venimos lo es todo porque los jugadores también necesitan alegría, y es una alegría para ellos. Vayamos en los regoles nada más, gastamos todos los goles ya. ¿Gastaron todos los goles? Sí, parece que sí, no, digo, por mí. ¿Vos gastaste todos los goles ya? Sí, vos agarramos un par, así que hubiéramos hecho un gocito y íbamos a estar bien. Entonces, vos dijiste, acabas de decir, gasté todos los goles, te quedan 8 fechas todavía. Pero para hoy, ahora en la semana recargamos y le metemos para adelante. Vamos a los pibes, ¿no? Porque sí, me di vuelta y saludé yo, me hice cargo, obvio. Si sigue esta rotación, por ahí oportunidades hay, entonces seguir haciendo bien las cosas en la semana. Siempre que necesitan a los pibes, los pibes están, ¿no? Sí, siempre estamos. Aceptamos en pleno, el 21. ¿Qué hizo el 21? Bueno, es la única jugada que estudió la luz del partido, no hizo el gol, así que acá se ganan con goles, y bueno, tuvieron la suerte de mocar con la última ficha de Tinaluí, la puso el 21 y hizo con la Aguirre. No, 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 no